Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Date Cuenta Fin de Semana. Nos da mucho gusto estar con ustedes en su día de descanso, mamacita. Quizás estás en tu pijama, en Santa Paz. Pues hoy vamos a hablar de las sorpresas que te da la vida. Nos vas a acompañar porque vamos a hacer nuestro Vision Board. Soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turnar. ¡Halo! Y con Sandy Falla. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Date Cuenta Podcast. ¡Uh! Hay que dejar que la vida te sorprenda. Fíjense cómo metiste ahí. No te creas. Estamos en Date Cuenta. Un episodio más. Qué gusto estar con ustedes en Fin de Semana. ¿Cómo ha estado su Fin de Semana? ¿A gusto? Muy a gusto. Muy tranquilo, la verdad. Yo llego ya más cansado que... O sea, ya cuando llegas al Fin de Semana ya llegas hecho un trapo. Ya llegas... Se te está rompiendo la tortilla de este frágil taco llamado vida. Pero aquí estamos todavía, queridos. Sí, sí. La neta, yo igual. Ya mis fines de semana son para descansar, para un break, para desvelarme. Porque entre semana no me desvelo. Ok. Entonces me duermo tarde y bien rebelde. A las once de la noche. En Santa Paz. La más rebelde. ¡Ánima! ¿A qué hora te levantas tú? Tú tienes cara de que te levantas a las dos de la tarde y... No, no, yo soy bien tempranera así. ¿Es en serio? Yo pensé que te dormías mucho. Yo también. Yo pensé que te dormías a las seis de la mañana. La neta, no. Siempre... Esa era la bronca. Que yo me dormía bien tarde porque siempre era de que... Criatura de la noche, pero nunca me despertaba lo suficientemente tarde. Claro. Para suplir lo que no había dormido, güey. No dormías nada. Entonces era nada. Hace cuenta que no dormía, no dormía, no dormía. Y luego tenía como un día o dos de crash. Así de que mi cuerpo ya es de que no puedo. Pero desde hace dos, tres años ya soy bien estricta con mis horitas de sueño, güey. Muy bien, muy bien. Respeto y cuido mucho eso. Tú, Sandy Lu, te despierto temprano. Güey, yo soy muy curiosa. Fíjate que cuando no tengo nada que hacer, me despierto temprano. Pero no, pero como que adrede. Porque cuando tengo trabajo, güey, yo empiezo a trabajar. Dan la una de la mañana y yo. Ahora sí. ¡No! Literal, güey. De una de la mañana a siete de la mañana yo estoy trabajando, güey. No, no me digas eso. ¿Cómo puedes hacer esto? No entiendo. Nunca lo has notado. Esa fue mi carrera. Sí. Esa fue mi carrera entera. Yo también. Yo soy idéntica. O sea, tiene que faltar una hora para la entrega. Porque no hay distracciones en la madrugada, aparte. Además, no hay ruido, no hay nada. Eso sí. Yo, de hecho, he estado súper en contra de TikTok estos últimos días. La verdad es que me he dado cuenta. A ver, a ver, el changarro a mí no me lo vas a andar tirando, ¿eh? Sí, sí, sí. Una disculpa, una disculpa. TikTok, por cierto, te amo. Pero más bien el algoritmo de TikTok es demasiado voraz, te consume demasiado, te consume tiempo, todo. O sea, realmente tienes que andarte con cuidado con TikTok, ¿eh? Porque cuando te acuerdas, son las cinco de la mañana y tú vas apenas... Y te parece una maldición ahí de la nada, ¿no? De que si no pasas esto y el video, no sé qué. Oh, tengo que verlo. Sí. Así, así te conserva. No, wey. No están en el lado de TikTok de The North Sea. No, ¿qué está pasando en The North Sea? Yo, ojo. Sí, yo, ojo. Oh, no, 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 no. Sí. Qué locura. ¿Es de terror TikTok de terror o qué? No, wey. Del mar, del océano. Son puros TikToks del océano. ¿Se llama suena en el norte? Sí. Creo que sí. Vamos a poner evidencia aquí. Sí, ándale. Y son tipo tomas, wey, de barcos como de petró... De los de... Sí, hundidos o qué. Los petroleros, ¿no? Ajá. No. Cargueros, wey. Ajá, de que de carga. Y, wey, se ven las olas. Ah, sí. Intensas. Entonces, y literal, el otro día estuve... ¿No es broma? Dos horas, wey. Viendo puro contenido de The North Sea. O sea, ahorita pregúntame... Sí, te da miedo y quieres más. Pregúntame lo que quieras de The North Sea, wey. Te estoy a decir por qué trabajos se dan ahí, cuánto les pagan, porque les pagan un chorro, porque como el riesgo es bien alto, wey, ahí anda de que... ¡Ánimo! No, está... TikTok es muy peligroso, gente. Es peligroso. Te consume demasiado. Y sí, por eso yo siento que a veces tienes que dejar que la vida te sorprenda. Fíjense cómo metiste ahí. Tienes que dejar que la vida te sorprenda. Tienes que hacer actividades que te sorprendan a ti misma, a ti mismo. O sea, para la gente que nos está viendo empezando en este mes, que son los principios del año. Mamacita, creo que parte de los propósitos tiene que ser que dejar que la vida nos sorprenda un poquito más. Sí, sí, dejar de controlar y querer como estar en todo, todo el tiempo presente. Deja que la vida te sorprenda. Y algo que también dijimos en otro episodio, que a veces que entre que sí manifiestas o son metas o lo que sea, asegurémonos de mantener una mente flexible, para dejar que la vida nos suceda. También hay cosas que vas a poder controlar y si las puedes controlar, échale ganas. Claro. Pero hay mil cosas que no y déjate sorprender. Sí, yo digo que como con los no negociables en relaciones, creo que también para manifestar o para planear tu año, hay que tener, no sé, cinco, tres a cinco elementos que sean prioridades inamovibles, ¿saben? O sea, que sean sólidas ahí en tu lista. Y todo lo demás, que valú ya. Pero sin perder de vista como tus grandes valores o... O sea, sí, ¿sabes? 100%. Ese realmente ha sido mi meta para estos primeros meses del año porque, digo, como saben, como ustedes saben también, nosotros tenemos un negocio, una empresa de conferencias, estamos en televisión, en la radio, en los podcasts, en todo esto. Entonces, este, mi esposa, que es la que organiza todo esto, es extremadamente organizada. Y tenemos un sistema, de hecho. No tiene ni idea el nivel, güey. Oh, está medio crazy. Pero tenemos un sistema que nos organiza todas las tareas del día, ¿no? Este que nos está diciendo, tres de la tarde, esto, y es una locura, ¿no? Entonces, este año yo tengo mi meta de dejarme espacio para que la vida no sorprenda. O sea, realmente la vida nunca te va a sorprender, mamacita, si vives siempre a última hora, siempre tarde a los lugares a los que vas, siempre a prisa, siempre llena de cosas, y los espacios vacíos los dejas con TikTok. La razón por la que empecé mencionando TikTok es porque realmente siento que es lo que te consume... ¿Qué pasó? Ah, ok, ok, está ahí. Me fui. La razón por la que mencioné TikTok es porque TikTok te consume los espacios de aburrimiento. O sea, literal. Pero yo siento que el ser humano necesita de repente aburrirse. Porque es ahí donde la vida te sorprende. En los espacios vacíos, en la nada. Y yo creo que en este año la gente debería de tener ese propósito también de hacer espacios vacíos en tu vida, mamacita. El propósito para que te pasen cosas. Ok, entonces cinco no negociables y la que dijo Jorge. ¡Fuerza! 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 Me gusta, me gusta. Sorpresitas que te da la vida. ¿Han escuchado ustedes de gente a la que la vida los sorprende para bien o a veces para mal? Ay, a mí. ¿A ti? O sea, sí, o sea, dedicarme a lo que me dedico ahorita. Soy la más feliz del mundo y nunca estuve en mis planes. Si yo le contara esto a mi Rocío de chiquita, estaría vuelta loca, güey. Mi vida me iba a imaginar que me iba a dedicar a algo que tenía que ver con mi personalidad y mis ideas y las cosas que, las pendejadas que yo pienso que pensaba que eran a lo güey, pero parece ser que a ustedes les gusta escuchar mis pendejadas. Entonces, creo. Pero sí, esto fue una sorpresa bien bonita de la vida. Buenísimo. ¿A ti te ha sorprendido la vida de estos últimos años? Pues no, sí, bastante. O sea, es que también con lo mismo. Yo creo que jamás me pensé que iba a estar haciendo esto cuando me gradué de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. No manches, güey, ¿no? Con... Tenemos un mamá. Con tiktoker. Con mención honorífica, excelencia. O sea... No, ¿en serio sí? Sí. ¡Guau! No, yo, yo, no. Yo era todo de todo. ¡Qué dada! La Llega de Derecho no es cualquier cosa, güey. Por lo menos una de estas salas que abuso sus estudios. ¡Eh, por eso! Te querías todo, todo. Oye, para nada. Pero yo solita me fui haciendo bolas, pero es que yo siempre he dicho que es lo que dice Jorge, precisamente, que tienes que hacer espacio para que las cosas lleguen. Porque si ocupas todo, jamás va a llegar nada nuevo. Claro. Entonces, este... Yo tuve que aburrirme y tuve que pasarla mal para comenzar a encontrarme y pasarla bien. Entonces, yo me gradué de mi carrera de Derecho exitosísima. Renuncié a mi trabajo de abogada. No sé por qué. Puse mi negocio de pijamas que duró... Igual le hice un año, pero ahí más o menos. Luego me metí a trabajar de maestra de kinder. ¡Guau! Cosas súper extrañas. Cosas que no sabías de Sandy. Ponos aquí abajo cosas que no sabías de Sandy. ¡Guau! Sí, todo extrañísimo. Y luego me habló Jorge. Y luego me aburrí. Me aburrí. Fíjate que me aburrí. Renuncié. Dije, no sé qué voy a hacer. Renuncié a ser maestra. Y dije... Y hablé, me acuerdo, con la directora del colegio para renunciar. Y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿A qué colegio te vas? Y yo, no sé qué voy a hacer. ¿Vas a regresar al derecho? No voy a regresar al derecho. No tengo idea de qué voy a hacer. Y me aburrí. Voy a dedicar a la izquierda. Dice Checo, productor de este programa. Checo anda con Tokio. Ya, amaneció usted. Este fin de semana algo hizo. El fin de semana. Algo hizo. No, sí. Pues sí. Licenciada en Nini durante tres meses. Y luego apareció una gran oportunidad que yo... No esperaba. No esperaba para nada. Pero finalmente yo decía, confiaba en crear espacios, en crear vacíos, pues. Claro. Entonces, si la vida te ha arrebatado algo, lo que sea una persona, una oportunidad de trabajo, una fiesta, incluso algo tan tonto que digas, me la perdí. No. Va a venir algo nuevo a llenar ese espacio, ese vacío. Exactamente. Sí, yo creo que las sorpresas son positivas en... O sea, a veces no sabemos interpretar la sorpresa. Por ejemplo, ¿cuántas que nos están viendo el día de hoy, un día, de la nada, te empezaste a sentir mal, un día amaneciste mareada, dijiste, no es nada, un día dijiste, ay, me cayó mal la comida, no sé por qué tengo tanto sueño todo el santo día, y ese día que no te esperabas, oh sorpresa, resultó bendición. Espérate, 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 toca madera, toca madera, toca madera. Acá está, acá está. Esa ni es madera real. Puro plástico tocando rosario. Ahorita no, ahorita no. Ay, resultó que ese sueño que tenías, tenía nombre y apellido. De verdad, yo admiro mucho a todas las madres que me están viendo el día de hoy, madres que fueron madres de sorpresa, mis respetos, porque no hay nada como que te digan, prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar, de hacer un giro de 180 grados, todo lo que pensabas que venía adelante no va a ser así, va a ser diferente. Mamás que nos están viendo el día de hoy, cuéntenos aquí en los comentarios cuántas se sorprendieron, pero cuántas el día de hoy agradecen la sorpresa. Dicen, qué bendición. No sabían lo que te esperaba, pero fue mejor de lo que te esperabas. Yo siento que... Casi siempre es así. También he escuchado historias de, ya sabes, la típica chava que tiene con su novio ocho años y tiene la vida planeada por delante y la casa comprada y todo, y luego no se casan, se cancela la boda o regresa a Nillo o lo que sea. Totalmente, totalmente. Y entonces yo no me imagino para ellas el, ¿qué voy a hacer? Ya sé que se trata solamente de una persona y solamente es la parte de relaciones de su vida, de las muchas partes de la vida que hay. Claro. Pero, pero te espantosa los planes porque dices, ¿cómo? Yo tenía todo perfectamente calculado. Claro. ¿Y ahora qué? Y es que si no, sí, pues yo siento que si no nos empezamos a soltar la vida va a decir, ah, no te quieres soltar, te lo voy a quitar a la fuerza y te va a doler más. No hay nada mejor que una mente flexible. Yo me acuerdo que yo estaba en McAllen deprimidísima, yo me regresé a McAllen porque no podía, mi vida ya estaba corriendo riesgo, el grado que así, yo aquí en Monterrey sola y con el desbalance que traía tan cabrón y me acuerdo que estaba en McAllen y aplicando a trabajo, wey, aplicando a trabajos y no, no. Y como en Estados Unidos, yo estaba aplicando para trabajos allá, en Estados Unidos son mil, 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 mil pasos y mil trabas para llegar a la entrevista final. Sí. Entonces, se hace cuenta que pasas por muchos, este, ¿cómo se llama? Este, etapas, pues. eran recibir correos en la, de uno de los trabajos en la primera etapa de otro que ya tenía visto y iba en la cuarta etapa y como quiera también fue el no, el no, no, no. Y justo fue cuando me habla Jorge y mi mamá me dijo, mira, si hubieras conseguido chamba, porque andaba bien deprimida porque te pega en el ego, wey, dices tú, pues escogieron a alguien mejor que yo para lo que sea que era el puesto, ¿verdad? Yo ya estaba a este punto buscando cualquier tipo de chamba. Y, y mi mamá, ves, si te hubieran dado algún trabajo, a lo mejor no hubieras tenido la disponibilidad de tiempo para poder responder a la oportunidad con el tema de date cuenta. Entonces, sí, la vida es que de verdad yo era muy aferrada y aparte no nada más aferrada, controladora. Entonces, la forzaba, ¿sabes? Si algo no estaba fluyendo era de que no, pero es que va a fluir, wey, va a fluir y sobre la fregada va a fluir. Va a fluir como yo quiera. Exactamente. Es el ritmo que yo quiera por donde yo quiera, wey. Entonces, la vida me agotó en mis intentos de que sí pasara y fue que, mira, ¿sabes qué, wey? Haz lo que quieras, le dije a la vida y me quedé a mi casita así y las cosas pasaron. Yo soy como Los Ángeles de Charlie. Es que a mí me pasó muy similar. O sea, esto les pasó en esta etapa de su vida. A mí me pasó, yo ni me imaginaba, obviamente, que iba a estar aquí también dedicándome a esto. De hecho, yo me dedicaba a la televisión. No sé si les he platicado que yo tenía una seccioncita en televisión donde daba consejos motivacionales en la tele y era, levántese con ánimo, soy Jorge Lozano, ¿no? Y me apagaban. Adelante con las imágenes. Si hay, sí, please, pégale las imágenes. Claro, total, yo salía con un trajecito en las noticias, daba el noticiero, o sea, yo acepté un trabajo que me pagaba súper poquito, pero daba las noticias del fin de semana. El sábado a las 6 de la mañana y el domingo a las 6 de la mañana estaba al aire. Mi esposa, ya andaba, ya éramos novios, mi esposa quería ir a bodas de fiesta y yo llegaba todo desvelado, así dormía en el canal para levantarme al día siguiente a dar las noticias. Total, dije, esto no me va a dejar dinero. O sea, yo dije, no, jamás voy a hacer dinero de esto, no sé qué va a pasar con mi vida. Mi esposa y yo, yo ya me quería casar con ella. Yo dije, ya, ya quiero casarme con ella, pero no tengo dinero, no tengo la vida resuelta. Total, me ofrecieron también un trabajo para ir a poner un negocio en los Estados Unidos y dije, voy a renunciar a todo, se acabó la tele, se acabó esto de ser conferencista, no hay más. Y me fui a los Estados Unidos 6 meses solo a dedicarme a un restaurante que yo no sé nada de restaurante, señores. Yo quemo quesadillas, o sea, yo soy muy malo para la cocina y en ese restaurante me iba a mi departamento, me grababa historias y ahí nació mi canal, mi cuenta de Instagram, mis redes sociales por primera vez, empecé a dar consejos en la soledad, sin amigos, sin nada y ese espacio realmente me dio la carrera que tengo el día de hoy. La soledad, el nada, el no tener plan. Entonces, a veces los mejores planes son los que no se hacen. Y más si eres creativo, tu creatividad necesita tiempo para, teniste espacio en tu vida para crecer y esos momentos de aburrimiento es donde tu mente empieza a caer con ideas padrísimas que si estás en el ruido de todo, no escuchas o no valorarías tanto. Ahora yo siento que para que la vida nos sorprenda necesitamos aventar elementos, piezas, hay que empezar a manifestar, imaginar, declarar como quieres que sea tu vida. Por eso, el día de hoy tenemos una actividad muy bonita en Date Cuenta Podcast. Vamos a hacer vision boards. Mira, déjame mostrar esta cosa en blanco. ¿Qué son los vision boards? Son tableros de visualización donde cada quien va a imaginar su futuro y lo va a diseñar en un tablerito utilizando unas revistas que nos robamos de diversos baños de la gente. Son de la, ¿cómo se llama? Olvídalo. Sí, son de consultorio. Son de consultorio médico. No estuvo pendejo el chiguis. No estuvo nada pendejo, sí, sí, sí. La persona que lo dijo. Te creas, ¿no? Tenemos tijeritas que obviamente son del color oficial de Date Cuenta. O sea, no saben que están para conseguirlas ni nada que no sea del color oficial de Date Cuenta. Tenemos un pegamento de otro color y vamos a cortar revistas y cada quien tiene que ir armando su tablero de visión e ir narrando un poco lo que se estén haciendo. ¿Me pasas un tablero de visión? Claro que sí, con mucho gusto te paso un tablero de visión. Gracias. Este, muy bien. Tenemos revistas de todo tipo. Mira, yo tengo esta revista que saqué literalmente de mi cuarto. Estas son las que compro en el aeropuerto. Life & Style. Ay, güey. Está bien chido. Yo digo que... Saludos a mis amigos de Life & Style que no los conozco, pero les agradezco mucho porque hacen muy buenas revistas siempre las compro en el aeropuerto. Life & Style. Miren, yo creo la mejor forma de hacer un vision board es no saber qué vas a poner. Como con la vida. Vas viendo y dices esto me llama. ¿Por qué me llama? No tengo idea, pero lo voy a poner. ¿Tú has hecho vision boards antes? Ya he hecho vision boards, sí. ¿Y se han cumplido? Sí. Sí, sí, sí. Los últimos dos años han sido una locura de que se han cumplido muy cañón. De hecho, bueno, nada más. No voy a hablar de más. No, no, no. El último vision board de Sandy. Ricardo. Con sangre y su pelo. Sí, un pelo y un muñeco. Sí, 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 sí. Bruto hacer una marre board. Una marre board, güey. Más potente que el vision board. Más potente y poderoso y efectivo. A ver. ¿Ustedes nunca han hecho un vision board antes o sí? Yo una vez hice un vision board, sí, 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 de hecho. Y también la mayoría de las cosas que puso en el vision board se han cumplido realmente. ¿Verdad? Pero ya lo habíamos dicho en algún otro episodio, pero es que no es que se cumplan como deseos, ¿verdad? No es como deseo, deseo, deseo y ya. Y avientas una moneda a la fuente. No, así no funciona. Pero te da mucho focus, mucho enfoque. Exactamente. Entonces, y es como les digo, yo siento que no sé qué va a pasar. No sé bien qué estoy haciendo, pero me llama. Y entonces si sigues por ahí, se va a ir acomodando todo. No, y aparte esto creo que yo siento que te ayuda a darte un propósito y un, o sea, como una dirección. Eso es. Y ya después que lo demás te sorprenda, pero mínimo tener como una idea de por dónde te quieres ir. Es 100% eso, porque el gran problema del ser humano es que el ser humano y como seres humanos, a veces, y más común de lo que te imaginas, no sabemos lo que queremos. Entonces, es como estar en medio del mar y estar nadando. Mamacita, tú puedes ser muy trabajadora, muy trabajadora. Y dices, es que ¿por qué no me pasan cosas buenas? Pues porque no estás nadando en la dirección correcta. Estás nadando para todos lados. Estás nadando en círculos. Pero cuando eres terca y cuando eres terco y cuando eres aferrado, no, ni siquiera consideras la posibilidad de que la dirección por la que vas no es tu dirección. No. Y sobre la chingada. Sí, oye, y nos aferramos a decisiones que tomamos cuando éramos otra versión de nosotros. Exacto. Yo cuando tomé la decisión de estudiar derecho, no sé qué me pasó por la cabecita, no, no, no. Bueno, no sé qué me pasó. No te arrepientes. No me arrepiento para nada. La verdad es que el otro día me llegó un mensaje de una chava como, oye, yo estoy estudiando derecho y quiero saber qué te impulsó a acabarla porque no la he llegado a terminar. Y la verdad es que ni siquiera sabía qué decirle porque no hay una respuesta de mi parte como, güey, el trabajo que tengo ahora porque quizá no. Sí. Pero no saben cómo gocé. O sea, de verdad, yo no tengo cara, yo sé, no tengo cara. Pero no saben cómo gocé estudiarlo, leerlo, investigar, o sea, era impresionante. Te dejó algo muy bueno entonces. Mucho. Y me acuerdo mucho que, como les digo que no tengo cara, me acuerdo cuando entré a la carrera que yo como que, de hecho, ustedes no lo sabían, pero yo antes era una persona mucho más extrovertida. No sé cómo la vida me fue pagando. ¿Qué? ¿Cómo así? Ahorita eres Black Cat. Pero... Energía de gato negro. Ustedes siempre, siempre decimos en los episodios que hay gente que tiene energía Black Cat y gente que tiene energía Golden Retriever. ¿Qué son ustedes? Y Sandy es nuestra oficial Black Cat. Bueno, yo era antes, wow, o sea, era un sunshine, de verdad. ¿En serio? Y entonces, me acuerdo que llegué a la libre y todos eran pues abogados serios, todos, ¿verdad? Todos los estudiantes. Y yo era, o sea, en clase la más sonriente, la más tonta, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? La más sonriente, la que se daban todas las preguntas tontas, la que no sé qué, y todo el mundo como que se reía. Ok. Y me acuerdo que en el primer examen de, pues sí, de la carrera, que fue civil, de hecho, me acuerdo, derecho civil, él se dio cuenta que el maestro estaba como dos horas completas y pasaba uno por uno, ¿saben? para dar calificación y revisión. Ok. Y, güey, me acuerdo que estábamos todos en un cuarto y llegaba otro de que, ¿cómo te fue? De que, no, seis. ¿Cómo? De que sí, luego el siguiente, no, siete. Bueno, no había calificación más alta de ocho. Ajá. Y luego ya pasa la Sandy tonta, ¿verdad? Pasa Sandy. Eran otros tiempos de Sandy. Salgo, Sandy, ¿cómo? Y yo, diez. ¡Madre! Y yo, diez. De que no es, güey, todo el mundo, no es cierto, güey, o sea, esta tonta. O sea, se te hacía fácil. Y yo, güey, diez. No, no se me hacía fácil. Era inteligente, nada más que la gente me veía con cara de tonta porque estaba sonriendo. O sea, era cañón, pero entonces, así como les digo, mucha gente no me ve cara de abogada, pero pues, güey, sí traía mi conmiguito. Yo sí tengo cara de diseñadora, güey. ¿Tú eras diseñadora? ¿Tú estudiaste para ser diseñadora? Diseño industrial, de hecho. O sea, me fui a la más difícil de diseño. cada quien va a ver su cruz, como la cruz más difícil, obviamente, pero para mí sí era como la más completa, ¿me entiendes? O sea, era una carrera en la que abarcabas como muchos pedacitos de otras carreras en una. ok. Sales equipada a trabajar con todo tipo de materiales. O sea, yo parecía un albañil en la carrera, güey. Traía literal el taladro, güey, el soldador, o sea, aprendes a trabajar con metales, aprendes a trabajar con madera. ¿Y a qué te querías dedicar? Aprendes a trabajar con resina. Yo, la neta, al principio no sabía, como que sabía que lo que quería estudiar, eso tenía bien claro desde que estaba chiquita que quería estudiar diseño industrial. Así, diseño industrial. Ok. La menos flexible del mundo. Sí, porque es como... No, güey, pero es que era porque yo lo vi desde chiquita como es la carrera en donde inventas cosas. Hay que decir. Es como es la carrera en la que inventas cosas. Ah, ok. Oye, wow. Qué claro tenías eso. Ajá. Todo esto de atrás fue hecho por un diseñador industrial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok. Todo lo que ves aquí desde la cámara fue diseñada por un diseñador industrial y a la ejecución de la función se hace por el ingeniero. Sí. Pero, o sea... Es que soy muy ajena a todo lo del diseño. Era desde gadgets hasta muebles, hasta vajillas, hasta joyería. A Florencia, cuando yo me fui a estudiar un semestre con la RDM, fue porque iba a estudiar un curso de joyería. Ok. Entonces, yo andaba viendo a ver qué era lo que más me gustaba para ver por dónde me iba. Ah, ok, ok. No sabías bien. Y ya después, al final de la carrera, mi tesis la hice en vajillas para restaurantes de alta cocina con cerámica. ¡Wow! Sí, es cierto. Porque me encantaba la gastronomía, tan esa sí que me distrajo mucho de mi carrera, güey. O sea, fue una pasión que me pegó ahí. Entonces, dije, si voy a completar la tesis, güey, necesito que sea algo que me interese con la chinga que estoy a punto de meterme. Entonces, sí fue como un... Ok, esa va a ser mi tesis. Y ya mi directora de carrera era, por favor, sí, güey. Apenas con algo así vas a poder. Pero, güey, yo batallé tanto para graduarme que, ay, Irma, así de pura casualidad estás viendo esto. Mi directora de carrera de ese entonces, no sé si siga ahí. Ajá. Ella estaba tan orgullosa de que había logrado graduarme que me grabó con su celular propio cuando toqué la campana, güey. Sí. Nuestra peor alumna lo logró. Yo fui la posil, la posil más posil de lo de. ¿En serio? Claro. ¿A qué edad te graduaste? Ya acabé de graduar. ¿Se me hizo pasado? No, me tardé cinco años y medio en la carrera. Órale, pero también por el intercambio y así. Sí, pero también porque me valió mal al principio. Y yo bien buena nada por el intercambio. Sí, saliste el intercambio fuera. Sí, no. No, no, no. Y todo eso nunca te imaginas a dónde te va a llevar la vida, la neta. Por ejemplo, cuando hacemos un vision board, creo que tienes que también pensar en todos los elementos, ¿verdad? O sea, desde la parte de, porque mucha gente lo ve hacia la parte de la prosperidad económica, como generalmente sacas estos recortes de revistas. La gente pues ve lujo, dinero, posesiones, pero yo creo que el vision board tiene que ser enfocado en la persona en la que te vas a convertir. puedes usar palabras, frases alusivas a la persona que vas a hacer, que te imaginas que vas a hacer en el futuro, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una que dice delicioso, voy a hacer un viejo delicioso, aquí está, lo voy a usar. Pero también, por eso hay que hacerlo cada año, porque nos renovamos, o sea, quizá, quizá hace muchos años yo hubiera puesto algo de abogada y ahorita, quizá no lo ponga. Eh, Rocío, te llevaste una que yo quería, mírate, eso puede pasar. Esa no era, sí, no, no, esa no era, muy bien. Este, no me gusta, me gusta, esta revista está bien buena. Oye, mi tesis de carrera, qué loco, yo era la más intelectual. ¿De qué era tu tesis? Era de, no me acuerdo del título, pero era de que la regulación a la luz del, ¿cómo se llama? De la economía, no, es que era la economía, era, ¿cómo se llama esa clase? ¿Cómo se me olvidó? Era competencia económica, ¿saben lo que es esa? Regulación de los mercados. Era la regulación de las plataformas digitales a la luz de la competencia económica. Oh my God. Yo iba a ser comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Era mi sueño. ¿Qué? Ese era tu sueño. Era mi sueño. El sueño de Sandy, ser comisionada de la Comisión General de la Comisión Federal de Competencia Económica. De la COFESI. Era mi sueño. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño, güey! ¿Qué me venís de nadie? Güey, es que como creativa eso jamás sería uno de mis... De tus sueños. De mis sueños, como que yo no lo veía tan así, yo siempre era como... Yo no sé, no me acuerdo ahorita qué sueñaba con hacer. Yo, para empezar, era un sueño que sí sigo teniendo y que es algo que de verdad sí quiero ejecutar, pero lo quiero hacer hasta que sepa la ciudad en la que quiero echar raíz y todavía no tengo eso claro, pero quiero ir a un restaurante y tengo el concepto súper claro. Interesante. Este... Ha ido evolucionando ese concepto conforme van pasando... El restaurante viene a gusto, se va a llamar. ¡Ándale! ¡Viene a gusto! ¡Ándale! Y sí, el plato principal, la borrega. ¡Ándale! ¡Sí, güey! No venga a chingar la borrega, aquí tenemos borrega. ¡Borrega la tabla! Y sí, y quiero yo ser la chef ejecutiva del restaurante. ¡Wow! Entonces, este, sí, y la verdad es que eso sí es un, o sea, es algo a lo que no quiero quitar el dedo de ese renglón, ¿me entienden? Sí, 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 Pero por ejemplo, esto es puro diseño industrial, ve. A ver, o sea, así, muebles. ¡Qué chido! Está chido, güey. Muy interesante, muy interesante. ¿Tú, Jorge, qué harías en otra vida? ¿En otra vida? Ay, qué buena pregunta, fíjate, primero que nada, yo batallé mucho con el derecho porque soy zurdo, quiero decir esto, este, estoy batallando mucho con estas tijeras que son de derecho. gemando, güey. Sin nada que ver con, este, pero no, yo definitivamente en otra vida me hubiera, hubiera tenido yo una agencia de publicidad. Fíjense que cuando yo era más joven, cuando yo estudiaba, aunque yo estudié relaciones internacionales, o sea, en la vida, me pudo haber llevado a ser un, este, diplomático de algún tipo, la vida, me pude haber sido yo un embajador de algún tipo, si hubiera sido más político, quizá, este, pero cuando yo estudiaba para ser diplomático o embajador, me di cuenta que esos, esos güeyes eran pues los amigos del presidente, verdad, eran la gente que tenía conectes políticos, los que llegaban ahí, no necesariamente los más preparados, entonces yo me decepcioné un poco de esa carrera y dije, bueno, realmente, ¿cuál es mi talento? Eso es lo que uno tiene que andarse preguntando en la vida, yo siento que la vida, Dios, esconde tu futuro en forma de dones y talentos, a veces tus, tus talentos son una estupidez, ¿cuánta gente dice tengo, tengo el talento para la cosa más estúpida? Sí. Bueno, hay gente que se ha hecho millonaria y deja todo el dinero que ha tenido vidas plenas, divertidas y vidas de aventura por una estupidez, ¿sí me explico? O sea, no juzgues como estupidez un sueño, un don o un talento porque no sabes hasta dónde te puede llevar. En aquí, por ejemplo. Tan es, es lo que te iba a decir, Tan es así que, o sea, no sé si ustedes, pero yo era de la que la maestra le mandaba la notita en el cuaderno de que su hija habla mucho. Ah, sí. Pues, ¿de qué crees que me dedico? Adivina dónde estoy. Claro, les voy a decir, les voy a confesar una cosa, yo cuando estudiaba relaciones internacionales, yo tenía un negocio oculto, un negocio turbio en la universidad y me disculpo por eso, pero te tengo que confesarlo, yo vendía ensayos durante una etapa de mi vida. ¿Tú eras la mafia o dem? Yo era parte de la mafia, era parte de la mafia, la mafia, para los que no sepan, en la universidad, era... ¿Serio? Sí, claro. ¿Dineral que sacabas de eso? Bueno, sacaba buen dinero, Sí, güey, éramos muchos, éramos muchos, o sea, había mucha mafia. Ahorita le quitan el título, güey. Sí, si la mafia era esto que en la universidad, tú alguien detectaba que estabas batallando por un examen o alguien llegaba a ti con un caso que... Yo me especializaba en ensayos, entonces llegaba alguien con un ensayo difícil. Mi examen final es un ensayo sobre la subdivisión de poderes en el gobierno federal y cómo tienen que... entonces me contrataban y yo cobraba 100 pesos la hoja, la página. Ok, igual. 100 pesos la página, entonces había ensayos, los ensayos pues a veces eran de 200 páginas y era cuando nos hacíamos ricos, no existía ni la inteligencia artificial ni nada. No, pero aparte, explícales cómo era la entrega del trabajo, güey, porque aparte era todo un tema también. sí, sí. ¿Estoyaron en el mismo lugar? No, 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 pero es que yo, él era la mafia, yo usaba la mafia. la mafia, o sea, la cosa que tenía la mafia es que, número uno, te ubicaba en algún lugar, o sea, te vían en una biblioteca estudiando y los servicios llegaban secretamente, es decir, te podían dejar una notita o podían llegar a ti por medio de alguien que conocía a alguien de la mafia. Como si fuera un dealer. Como si fuera un dealer, exactamente, entonces te pagaban en efectivo, estos eran tratos en efectivo y luego tú entregabas, bueno, en mi caso yo entregaba en la biblioteca. Yo buscaba un libro, este libro de Romeo y Julieta, este dos, no sé si existiese, no Shakespeare, Romeo y Julieta, entonces le mandabas una clave a la persona de que este libro Romeo y Julieta, entonces la persona llegaba y encontraba en Romeo y Julieta un USB o encontraba el papel ya impreso, ya hecho y se lo llevaban, lo entregaban y ya tenía tu nombre, ya tenía todo como si la persona lo hubiera escrito. Me arrepiento, me arrepiento de esos tiempos, la verdad no lo hagan, es deshonestidad académica 100%, no lo promuevo, pero eran otros tiempos y teníamos hambre, teníamos hambre y la universidad era cara, había que pagarla. Sí, y uno hace lo que puede con lo que tiene en ese momento ya. Exactamente. Pero yo cuando usaba la mafia, güey, era como si estuvieras haciendo un deal de monstruo o algo así, la mafia de tu universidad. La mafia de mi universidad era de que güey, bájate en este Seven, vas a dejarle al güey del Seven de que el dinero... Seven es una tienda de conveniencia. Sí, y él ya va a tener el de que era literal los sobres amarillos. Sí. Hace cuenta que fueran documentos confidenciales. Sí, claro, y ya tenía tu nombre y todo, ya estaba personalizado. Sí, pero nunca me cacharon, gracias a Dios. Sí, no, es que la neta, la mafia lo hacía muy bien porque era un muy buen negocio para toda la mafia, entonces, como era de recomendación de boca en boca, porque no, pues como que puedes promover, sí, le hacían súper buena chamba, la neta. Sí, no, y yo de ahí me di cuenta que era bueno para escribir, o sea, vendiendo ensayos me di cuenta que dije, tengo un talento para escribir. De hecho, cuando yo entregué un trabajo final de mi carrera universitaria, llegó la directora y me acusó de plagio, o sea, me dijo, Jorge, este, tu ensayo final, estamos seguros que tiene plagio. Órale. Este, no sabemos de dónde. Me dice, no podemos encontrar la fuente de la que te lo copiaste, pero no puede ser un trabajo tuyo. Y yo, ¿por qué no puede ser un trabajo mío? Porque está redactado, está redactado de una manera muy compleja y eso no es un lenguaje de una alumna universitaria. me estás diciendo pendejo. Sí. Y yo dije, en ese momento dije, no manches, parezco un pendejo, pero no estoy tan pendejo para algo, porque para todo lo demás, la estadística, la probabilidad, las matemáticas, para todo eso era un pendejo. Sí, yo también, mi cruz. Cada materia de mate que me tocaba en mi carrera la cursé dos o tres veces. De verdad, de verdad. O sea, no, es que sí, la mente creativa. De verdad, a mí todo el tema académico siempre me costó muchísimo. Sí. Nunca fui tonta y las maestras que más me guiaron y las que más me acuerdo eran esas que identificaban justo eso. La mentes ocultos. Esta es de que no le gusta hacer tarea, no es que está babosa su calificación, porque, por ejemplo, yo como estudié en McAllen, ya ven que en Estados Unidos hacen los exámenes de los SATs. Ok, los SATs son para entrar a las universidades. Ajá, entonces es de que las universidades se fijan en tu calificación de ese examen muchísimo para ver en qué universidades vas a entrar y así. Entonces, no hacían match mis calificaciones con el puntaje que saqué en el examen. O sea, yo saqué puntaje más alto que las más matadas de mi salón, porque sí sabía cosas, nomás no me gustaba hacer tarea. O sea, la única que tenía buenas calificaciones era Sandy. O sea, realmente tú tenías buenas calificaciones. Yo tenía buenas calificaciones en la carrera de Derecho. En la prepa me iba muy mal y en la secundaria casual, pero sí, en Derecho es que me encantaba. Cuando haces lo que te gusta, me encantaba. O sea, la verdad es que mi mamá sí me dice como, pero güey, ¿por qué no te digas eso? Si te encantaba. Sí, lo trabajé un año, me encantaba estudiarlo. Trabajarlo, la verdad es que es muy diferente. Totalmente de acuerdo. Yo vi una de mis maestras hace poquito, el año pasado, de hecho, o creo que este año, de mis maestras de secundaria, que se llama Mesita, Mesita, me quiero mucho. Misita. Misita, o sea, H-I-T-A. Mexita. No, hombre, ya cagaron el saludo para la maestra. Chingado con ustedes, perdón. Adiós. Una disculpa, de verdad. Una disculpa, Mexita. Ya vamos. Bueno, Misita era lo máximo, porque aparte, a mí me encantaba la literatura, me encantaba grammar y me encantaba leer. Y ella hace cuenta que nos ponía a hacer análisis de las novelas que leíamos con ella y siempre nos decía Deeper, go deeper. O sea, vete más. Vete más profundo. O sea, no estás llegando al punto, vete más, vete más. Entonces, ella me decía, ¿por qué crees? Me dijo esta última vez que la vi, me dijo, ¿por qué crees que te ponía tantas actividades con dibujar y pintar? Porque sabía que así si ibas a hacer tu ensayo del libro. Ok. Si yo te pedía que lo hicieras con ilustraciones y así le ibas a echar más ganas. Y yo, ¡ay! Con razón y todo. ¡Qué locura! Y sí, me dijo, te agarré la onda. Hay pocas así, ¿eh? Sí, hay pocas más así. Oigan, si les tocaron a ustedes maestras que todavía dicen, esta mujer lo sabía, bueno, ya platicaste de mi cita, pero a la gente que nos está escuchando, ¿tienen alguna maestra que recuerden que digan, esta mujer merece un altar o este maestro merece un reconocimiento especial? Porque hay maestros que sí dejan huella y yo recuerdo también maestros y maestras que se veía que iban a cobrar el suelo. Sí, obvio. Traían la ley del mínimo esfuerzo. Sí, sí, sí. Había unos maestros que estaban estudiando como maestría o doctorado y como les ponían de requisito, dicen, si te quieres que te cueste menos la maestría en nuestra universidad, hazte maestra, hazte maestro y te becamos tu maestría. Entonces se veía que nada más iban a huevados, así nada más, ¡ay! Estos pinches niños. Sí, acá en la escuela en la que yo estudiaba en Macallan, era una escuela católica privada. Ok. Aunque ustedes digan, uy, escuela privada, en Estados Unidos no funciona así. Ok. En Estados Unidos les va mejor a los profesores en las escuelas públicas y el nivel académico la mayoría de las veces es más alto en las escuelas públicas. Este, entonces como los sueldos son tan bajos en las escuelas privadas, pues agarran al primer cabrón que va a tomar el puesto y pues ya, entonces el profesor de una, de la materia más difícil de inglés, que era inglés AP, o sea, porque era como nivel universitario se supone. Sí. Güey, el vato le llegabas con un gancito y te ponía 10 en tu SI de examen final. ¿Qué? No manches. Entonces cuando yo llegué al OEM, güey, para mí fue súper difícil porque era mucho la carga de trabajo y yo venía a una preparatoria donde no te ponían a hacer nada, Sí, sí, nada, te podías copiar facilísimo en los exames porque nadie le estaba poniendo atención a nada, o sea, no, 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 la verdad, fatal. Hablando de eso, realmente yo fui de vacaciones hace poco con la familia de mi esposa y fui con, vino mi cuñadita que es la hermana pequeña de mi esposa y su novio, mi cuñadita se fue a estudiar a los Estados Unidos, ella estudia en una universidad en Virginia y su novio se consiguió un novio, ya saben, casi árabe, se consiguió un hombre de Kazajstán, era un méndigo muchacho, imagínate, fundando una app, o sea, heavy, bajando fondos de millones de dólares, tiene 20 años el niño, pero ellos dos me abrieron un mundo que quiero tocar un punto, más bien quiero hacer un programa al respecto, me encantaría invitar a alguien, alguien que estudie en los Estados Unidos al programa, date cuenta, porque me abrieron un mundo de las fraternidades y las sororidades, en español son sororidades, son sororidades, sororidades y fraternidades, las fraternidades son una cosa, estás hablando de, la vida griega, es como, hay sociedades secretas en los Estados Unidos, pero en Estados Unidos el mundo universitario se rige por fraternidades y tú lo has visto en películas, sí, que la fraternidad y que el grupo de niñas y el grupo de hombres, no, 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 es una locura lo que pasa en estas fraternidades, las pruebas para entrar a la fraternidad es una locura y lo que pasa en tu vida después de la fraternidad, es decir, las oportunidades que se te abren, cómo te dan beneficios en las empresas porque tienes un hermano que también estuvo en la fraternidad, o sea, tienes otra persona una generación anterior pasó por ahí, es una locura ese sistema, quiero explorarlo más, si alguien conoce a alguien que estuvo un caso interesante de fraternidades, pónganos en los comentarios lo vamos a buscar para invitarlo a Date Cuenta Podcast. Güey, yo fui a, mi mejor amiga estudió en la Universidad de Arizona y es una escuela súper de fiesta, entonces me dijo una vez, ven a visitarme y yo siempre me había quedado con la pica porque pues, yo como estudiaba allá en McAllen, mucha gente no entendía por qué yo me quería venir a México a estudiar a la universidad si ya estaba allá, como dices, güey, ya estudiando en una preparatoria en Texas ya tienes las probabilidades de entrar a una universidad en Texas más alta, o sea, hay muchas cosas que la gente no entendía yo, simple y sencillamente me quiero venir a Monterrey porque quiero una experiencia universitaria mexicana. Ok. Sí, es muy diferente, ¿verdad? Sí, entonces yo tenía como que esa pica de que, güey, tomé la decisión correcta o no, entonces ya que voy a visitar a mi amiga, pues me llevó a las frat parties, güey, a las fiestas en las fraternidades. Una locura. Una locura, güey, aparte las... Y no te andaban diciendo de que, ay, ya alguien tírele el pedo a la señora esa. Sí, o sea, sí, güey, pero aparte tiene una manera bien agresiva que no es mi vibe, ¿me entiendes? O sea, era para empezar las morras, las ringas de que llegaban ahí y iban a la mesa con todas las botellas de plástico de Everclear, digo, o sea, a ver, como estudiambre, ¿verdad? O sea, este, llegaban y se echaban, no es broma, eso es vodka económico. Exacto, es vodka económico. Entonces, era como ocho shots de eso y luego, bueno, ya vamos a socializar y era de que, ¿cómo, güey? O sea, ya cuando nadie tiene sentidos de salvo, o sea, entonces sí fue como un shock cultural ir, me la pasé bomba, pero sí regresé diciendo, ok, qué padre que ya fui, vi y todo, pero, esa fue mi experiencia de nada más. Pero me estoy contenta con mi decisión, ¿saben? Claro, a las que nos siguen de los Estados Unidos, cuéntanos sus experiencias también a las universidades, ¿se lo imaginaban? ¿Ese era su sueño a la hora de tener una experiencia en la universidad? Queremos saberlo también en tu país, ¿qué experiencia tuviste? Oigan, ¿cómo van, por cierto, con su vision board? vamos. Rocío, tú sigues corte, 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 yo también, pero, no, es que la verdad, hay que empezar a armar. Ando bien inspirada. Pueden ir diciendo, mira, le encontré uno a Rocío, güey. Ah, Ay, a ver. Ay, yo definiendo su futuro. Échalo, échalo, defineme el futuro, mami. ¿Te interesa un quesote francés? Por favor, sí. Hashtag, te interesa. El secreto de los quesos franceses. Me encantó, me encantó, vamos. Un queso francés. Un quesote. Un quesote. Esa frase me encanta, un quesote. Aquí tengo más, Rocío, eh. A ver, pásame otra de morras. ¿De morres? Sí, pon las de hombre. Es que están las de hombre mío. Ay, no, esta es de chida, esta es de chida, pero en este lado. Bueno, déjame empezar. Las de hombre. Yo estoy poniendo pura babosa. Y si no, voy a rellenar así con la foto de un vato aquí. Un Brandon Flowers. Mira, este es Brandon Flowers de The Killers. ¿Te gusta? No. No, ya no. ¿Es tu estilo, Rocío? En su momento sí me gusta. A mí se me hace que es el estilo como de sang también, ¿eh? A mí sí me gusta. A mí me gustan más barbones, morenos, cejones y así. sí, sí. Te gustan toscos. Toscos. Osos. Sí, me gustan acá más. No me gustan los niños bonitos, ¿me entienden? Ah, qué fuerte. Ah, te gustan los peligrosos. Pues te gustan los colores, ¿verdad? Te gusta el colágeno del económico. Tres horas después. Y el vision board puede tener, les decía yo, mira, esta ya se traumó con algo. Este, puede tener cosas de viajes, puedes estar viendo viajes, este, por ejemplo, hábitos, hábitos. A mí me gusta mucho que la gente visualice hábitos, porque son, es lo más importante que te va a dar el, tu año. Hambre, qué aburrido, Jorge. Ah, dinero, yo quiero dinero, viajes caros. Quiero dinero, viajes caros. Quesos. Dos mil años más tarde. Siento que para los hombres es una inseguridad enorme, ¿verdad? O sea, quedarte sin pelo. Para algunos. Sí, o sea, yo tuve ex novios que sí estaban quedándose pelones y era de que, güey, así como yo me checo en el espejo de que el gordito así, ellos era. Ah, pero la vez pasada, de hecho, estaba viendo yo una creadora de contenido, me está enseñando Marifa, de una chava que hace arte, se llama Tupé Queen. Este, que ves al chavo, ves al muchachito, y lo ves peloncito, y lo ves en el antes, y luego lo ves en el después, y dices, ¿quién es este vato? Esto es totalmente diferente, o sea, les cambia completamente la cara con el pelo. Increíble, y usa pelo real de gente muerta. ¿Eh? ¿Neta? Sí, es pelo real, ¿no? Claro, mi amor, no, se las cortan, es pelo real. Ah, bueno, usa pelucas. Si alguien quiere anillo este año. Se las cortan. Lo pensé, pero no. Este año no. Este año, mira, chistoso. Un novio sí, pero vemos, espérate. Viendo vemos, viendo vemos. Bueno, no voy a decir que no, uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pásamelo, pues, por escondidas. Pásamelo, pues. Tres semanas después. Ah, Sandy, está bien organizado el tuyo, eh, qué bárbara. Vamos a ver. La abogada, siempre queriendo sacar diez. Me cien, una orifica. Siempre cien en todo. Chinga. Cien. Haz cara de abogada, Sandy, si te puedes comer tu cara cuando eras abogada. Oye, durante un año fui la imagen de mi facultad, güey. Me dejé la cara de abogada. ¿cómo? No, ya me quité, a la chica. ¿Vieron que me hice esto, güey? Fue de que quítenla, chicas. Eliminen todos los rastros de Sandra, güey. Oye, una vez fui a, sí, tengo evidencia, una vez fui a una reunión de exalumnos a mi facultad y me topé con mi, yo ya hacía redes sociales, no teníamos el podcast, pero hacía redes. Y me topé a mí, al director y al coordinador académico. No me digas. Muy bien. Ay, no, no, no me digas el coordinador. Ven. Y yo, ¿qué? Ya te vi, me han enseñado mi hijo que andas ahí en las redes. Y yo, y luego el director que es un poquito más como viejito, ¿qué haces? Y yo, ay, ¿cómo le explico, señor? Y yo, ay, me dedico a entretenimiento. Ay, ¿de qué tipo? Y yo, nomás contaba mis historias de mis malas citas. Entonces, ¿cómo le explico que decidí votar mi título de derecho para hacer, ¿sabes? Para contar tragedias románticas. sí, y ya le digo, no, pues entretenimiento de todo tipo. Sí. Oye, hermoso, o sea, a ver, un viejito, digo, un viejitito, nomás, un señor grande. Tenía mi edad, seguramente. Abogado, con mente, ya saben, o sea, erudito. Ajá, y me dice, ¿te vas a hacer una pregunta? ¿Eres feliz? Y yo, sí. Fuerte. Y me dice, mientras tú seas feliz, yo quiero que mañana seas maestra si quieres, ayer seas abogada, si quieres volver a ser abogada en dos años, me busques y lo hacemos. Si quieres dedicarte para siempre a hacer TikToks, lo hagas, porque para mí la felicidad de mis alumnos es lo más importante. Y casi me la creo. Por cierto, estamos abriendo nuestro nuevo programa de felicidad. No, pero me sorprendió y jamás me esperé eso de él. Yo dije, qué vergüenza y fue demasiado lindo. No sé si después se fue a criticarme, pero fue muy lindo conmigo. Yo sí creo que mi actor de carrera está diciendo tanto pedo para que terminaras de YouTuber y de TikToker. Sí, sí. Tanto que te, tantas lágrimas que te costó la carrera que terminaste. Pero sirven de algo, aunque no las estemos ejerciendo. Totalmente, sí. No, la verdad es que yo, diciendo usted, sí es una carrera muy amable. Yo sí estoy bien contenta con mi título. ¿La volverían a estudiar su carrera? Sí, sí. Fíjate que yo no sé. Yo sí. Yo también. ¿La misma? Sí, la neta sí. La neta sí, porque me dio las habilidades sociales que yo requería en ese momento. No sé cuáles son esas, pero me las digo. Hay otra carrera que les gustaría haber estudiado. Uy, sí. ¿Sabes qué? A mí me, o sea, a mí me hubiera gustado estudiar este, para ser abogado, ¿eh? Mis maestras me decían que yo hubiera sido un buen abogado. No sé si qué tan buen abogado hubiera sido yo, ¿verdad? Pero creo que no. A mí me hubiera gustado estudiar filosofía o literatura. Sí. Bueno, las dos filosofías. Pero querías comer, ¿no? Pero quería comer, güey. Y mira, me gusta más comer. Me gusta más pagar mi renta. Se nos sacó el tiempo porque, nos inspiramos, la verdad, nos inspiramos. Pero bueno, hasta donde tenemos en este momento ya están listos nuestros tableros de visión, nuestros vision boards y lo vamos a enseñar uno por uno, ¿les parece? Y lo van a explicar. ¿Quieres empezar, Rocío? Porque tú eres el que veo más elaborado, más hierro. Vamos de bonito a... Güey. Pero se alcanza a ver todo porque quiero que se vea todo. Cortando el tablero. Güey, me coge. Normal, normal. Aquí, aquí. Ok, ¿puedes explicar más o menos, Rocío? Ok, va. Este, eh... No todo, porque tenemos... claro que todo. Me permite. O sea, grandes rasgos. Sí, lo voy a dar rapidito. ¿Listas para triunfar? Porque estamos listos para triunfar, ¿sí o no? Eso. Sí, señor. Ahora, chingos de vacaciones aquí, un destino en la playa. ¿Por qué no lo pintas todo? Yo tengo un mural en mi cuarto que quiero terminar y espero que este 2024 lo pueda terminar. Entonces, por eso puse esto. Puse Madrid porque necesito a Madrid porque amo Madrid y cada oportunidad que tenga la voy a tomar para ir a Madrid. Por favor, sí, gracias. Este, esto, no máscaras este 2024. Celebrar quién soy y, o sea, integrar mis partes buenas y malas y chido. O sea, todo lo que han visto ha sido una máscara. Totalmente. No te creas, tiquita. Pero no más. Y luego, Taylor Swift porque quiero ser más como ella este 2024. Somos súper parecidas, estúpido. ¿Qué estás hablando? Más como ella. Más como ella. Un poco más. Un poquito más. Bueno, comer cosas más verdes. Tener la personalidad o mínimo la alegría de esta morra de Diane Keaton. Si no ubican un viejón, si no ubiquen, edúquense. No. Este California porque quiero visitar a mi mejor amiga muchas veces este año a ella vive allá. Ok. Se acaba de ir a vivir allá. Vemos. Dice Marifa. Uno y trabajo. Dice Marifa. En cuanto, en todos los viajes, ¿cuánto? Con tanto viaje, ¿cuándo vas a grabar? Date cuenta. Vemos. Vemos, vemos, vemos. Ok. Acá este también es otro viaje que quiero hacer. O sea, destinos porque también quiero viajar. Entonces, este, aquí, un restaurante porque quiero comer muy rico este 2024 y aprender más de cocina este 2024 también porque me encanta. Este, y aquí puse, ah, bueno, leer más. Is this it? No preguntarme esto este 2024 de que esto es todo, es guau, todo lo que tengo. Entonces, este. Hay un hombre ahí. Me permite, es mi, o sea, me voy a volver a mudar a mi departamentito entonces de que poder hacer mi nidito como ya me gusta y así. Bien. Y luego, este, el secreto de los quesos franceses porque pues, un quesote francés nunca se le niega a nadie. Entonces, este, también aquí un cristiano porque pues a ver si ahora sí ya se me hace, ¿no? Este ánimo. Esto también pareja, vato, un vato que sepa comer también. ¿Eh? No hay nada de trabajo. Porque la neta les voy a decir algo porque trabajo, I'm living a dream. I'm literally living a dream. Entonces. Qué linda. Qué chulada. ya. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Thank you. Ok, ¿voy yo? Ok, voy yo. Ok, prepárense, necesito que tengan la mente abierta. Esto está medio abstracto, miren, puse primero aquí arriba, ¿se ve o no se ve? Sí. Puse primero aquí, no sé por qué hice el todopoderoso, porque dije o yo o Dios, pero no sé, el todopoderoso me sonaba que debería estar en mi visión. Luego, ja, 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 porque quiero muchas risas este año, muchas risas, mucha diversión. Puse, ok, ahí está, perfecto, ok, puse una cenita romántica porque quiero muchas cenas con mi esposita. este año porque viajamos mucho, entonces, este, quiero más momentos así de cenita. Puse un barquito porque me gusta mucho el mar, me gusta mucho el agua, este, quiero pasar más tiempo en el agua, este, bañarme más, o sea, cosas más de agua, este, en estos tiempos. Puse un restaurancito en alguna ciudad difícil de pronunciar porque me gusta, este, visitar restaurancitos así chiquitos y quiero descubrir más lugares secretos en tu ciudad y restaurancitos así coquetos. Avísame, por favor, puse la palabra dentro y fuera porque quiero crecimiento dentro y fuera este año, no nada más, este, cosas estéticas sino cosas espirituales y personales, no sé, no sé, puse también en nombre de la aventura y abajo así como un viajecito porque quiero vivir más aventuras, tener menos viajes programados, menos viajes así de, de trabajo, con horarios sino más, vivir más aventuras y luego puse esta frase y dice, me gusta quien soy hoy porque tengo la sabiduría que no poseía antes, esa que solo adquieres con el paso de los años. ¡Ay, me encantó! Muy ad hoc. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Los años. Sí, sí, puse mi trabajo, obviamente, micrófono, cámara y luego The Force is with me para ayudarme a hacer todo lo que hacemos que son muchas cosas, quiero hacerlos mejor y con más fortaleza y puse así cuidado, autocuidado porque este año, de verdad que, bueno, el año pasado veo mis pósteres, se los he dicho antes, veo mis pósteres de los años pasados, me veo deteriorado cada vez más, entonces necesito empezar a cuidarme un poquito más la cara y cosas de esas, ¿no? Entonces, esto es mi mirada al futuro y en el centro también una comidita rica porque quiero probar comida de otros lugares y eso significa muchas cosas, ¿no? Probar este, nuevas experiencias, nuevas culturas, nuevas cosas. Este es mi tablerito. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Pero es trabajo honesto. ¡Ay, el mío está bien, porque le corté una parte. ¡Pinche Sandy, güey! O sea, ¡Pinche Sandy, güey! No sé. A ver, ya, Algo representa mi vida, no estoy segura de que. Un vacío. ¡Ay, ya, güey! Para que quiera llegar. ¡Dejarte sorprender! ¡Eh, eh! Vacío para dejarme sorprender. Me gusta. ¡Uy! Todo lo planeé. Ajá. Oye, bueno, este, tengo que decir algo, no me gustó tanto este vision, bueno, no digo, y he hecho tres este año y ninguno me ha gustado. Tal vez este año no me va a gustar. Tal vez somos tres juntos. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! A ver, vas. Ok. Bueno, puse esto porque nunca he ido a un lugar con nieve y entonces me gustaría. ¡Wow! De hecho, voy a ir en febrero. ¡Ay, qué bacía! Ay, pero... ¿Cuándo vamos a grabar? Date cuenta. No, no. Viendo vemos. Pero también representa como conocer lugares nuevos que nunca he conocido. Ajá. O sea, no solamente este, cualquier lugar nuevo. Y luego puse este que son dos ollitas en un jardín con unos vinos porque para mí representaba como conversación. Ah, nice. Como sentarte y convencer. Convencer. Tener buenas conversaciones. Tener buenas conversaciones. Puse esto, wey, porque a pesar de que siempre me he visto negro, me gustaría no necesariamente cambiar a color, pero como encontrarme más en mi... en mi... ¿Cómo se llama? En mi atuendo. O sea, en mi estilo. Que se note quién soy a través de lo que uso. Porque siempre me pongo lo mismo. Self-expression. Ajá, ajá. Muy bien. No se van a explicar mi... Ajá, ajá. Ok. Este, puse aquí una frase que dice sé generosa y ayuda porque porque yo creo que todo todo lo que compartimos se disfruta más. Se disfruta por... Totalmente. Por seis o por las gentes. Por las personas que compartas. Y luego puse Ignoren, son Megan y Megan Merkley. Pero eso no importa. Ah, ok. Es el mesor. Es una pareja así feliz, enamorada. Entonces, y aquí hice Perfect Match. Ah. Porque mi relación es muy bonita, pero sé que hay que encontrar más acuerdos. Hay más reglas. Reglas. Y luego puse este porque me parece como teamwork. Ah, cool. Todos nosotros. Sí, ay, qué padre. Para que sigamos trabajando juntos y creciendo muchísimo. Va a ser que sí. Puse Hard Rock, no por el hotel ni por el restaurante, lo puse como por la música. No encontré nada de música, pero me acuerdo, me acuerdo mucho, tengo un recuerdo de cuando fui a Cancún una vez y fui a un restaurante y fue la primera vez que disfruté música en vivo de que era rock pesado. Nice. Pero yo dije, wow, yo pensé que eran los originales. O sea, lo bien que se escuchaba. Sí, estaba increíble. Los Rolling Stones. Yo pensé de los originales. Era la de Jump, que es Van Halen, ¿no? Ajá, sí. Y yo juré que era, pero bueno, me recuerdo mucho a lo mucho que disfruto de la música en vivo, entonces para ir más a tocadas y conciertos. Sí. Y luego puse aquí este barquito en la naturaleza porque quiero tener más contacto con, o sea, más momentos, ¿qué? Ah. Ahí está. Más momentos como en contacto, no, o sea, más momentos en contacto con la naturaleza, pero también más momentos intencionalmente libres, ¿saben? O sea, no nada más de que ay, me aburrí. No, o sea, que voy a planear ir a aburrirme a un lugar, ¿sabes? Claro, claro. Este, esto. Y también esto. Es como, es una gente con una fogadita, como también convivencia, me gusta mucho convivir, aunque no parezca. Nada más unas cuantas horas. Y luego puse esto, no sé por qué para mí es como de que, como una casa mía propia, o sea, quisiera ya tener mi propia, casa o cualquier lugar para mí. Y luego puse esto porque no encontré nada que representara, pero seguir encontrándome en mi energía femenina. Ok. Porque he aprendido que es muy importante y es necesaria también. Así como la masculina, pero creo que sobra, güey. Impulsiva y atrabancada, pero bueno. Este, puse unos test porque, fíjense que yo soy hipocondriaca y entonces tomo medicina compulsivamente. ¿En serio? Y entonces he intentado buscar la alternativa natural para todos mis males achaques. Ajá, bueno, puse unos test como representando eso. Bien. Puse libros porque me gusta mucho leer y pocas veces lo hago. El año antepasado, fun fact, en Semana Santa leí cinco libros nada más porque dije, güey, voy a leer todo lo de los últimos meses que han pasado porque no había leído. pero eso es de que, güey, sí puedo. Nada más, no me encuentro el momento. Claro, hemos tenido presidentes en este país que no han leído más que eso en su vida. No. Sí. Y luego puse esto porque es cosa, no sé, como magia, ¿saben? De que, o sea, sentir magia en las manos y aquí presente. Sí, claro. Y luego, bueno, de que relajación, ejercicio, lo que sea, diversión. Güey, que me crezca el pelo, por favor. Estoy harta. Ya lo traes súper largo, güey. Ya lo traes súper largo. Y labrar, sembrar y cosechar. Ah. Ay, qué bonito está, Es que fue el más significativo, Sandy, que fue el más mochado, o sea, tenía un, le falta un pedazo, pero. Pero ya dijimos qué significa. Exacto, fue el más significativo, realmente. Me deja pensando qué habrá en ese pedazo que nos va a sorprender. La vida te va a sorprender. Deberíamos de enmarcar esto. Cortar con Ricardo. Cortar con Ricardo. Oh, qué chulada. Muchas gracias por acompañarnos en este ritual de hacer nuestros vision boards. Esperamos que ustedes hayan hecho quizá el suyo y si lo han hecho, compártanlos, envíanoslos a través de Date Cuenta Podcast en Instagram. Esa es la cuenta que revisamos todos y a través de nuestros Instagram personales arroba jorgelosanoh si me encuentras. Rocio Gómez Tuner en todas mis redes sociales y que no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube Rocio Gómez Tuner y Sandy Falladuve. Gracias. Esto es Date Cuenta Podcast. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!